A lo largo del camino, se puso el viento a gemir, mas mi amor iba conmigo, y alegre me eche a reír. Ya puede llorar, le dije, no me importa tu ansiedad, que en mi corazón cautiva, traigo la felicidad. Tres primaveras se fueron, tres veces flores serví, en mi huerto al limonero, la rosa y el alelí, toda embriagada de dicha. No pensaba en el dolor, que era muy dulce la vida, y era más dulce el amor, de pronto una noche fría, la que amaba se marchó, me dijo que volvería, pero jamás retornó, y ahora cuando cruza el viento, soy osando en el pinar, llena el alma de recuerdo, también me pongo a llorar. Y ahora cuando cruza el viento, soy osando en el pinar, llena el alma de recuerdo, también me pongo a llorar.